¿Y qué tal te va con un cortadito de limón o un tres leches para sorprender? ¿O quizás una limonada de coco te iría mejor? Aquí están tres ultra facilitas de fácil cocina para los que no cocinan. Aquí va el cortadito con media taza de limón y una taza de leche y ahora va una taza de mi leche condensada colombina. En un molde voy a ir poniendo galletas de soda, nuestro cortadito y voy mojando y armando así hasta arriba. Almendras, ralladura de limón y una hora de nevera. ¡Ay, ay, ay! ¡Chucutumba entro! Y si esto fue fácil, alístate para el tres leches, guárdalo y compártelo. En un molde ponemos tortitas de vainilla de las que venden en la tienda. En la licuadora vamos a poner una taza de crema de leche o heavy cream, una taza de leche entera, una taza de mi leche condensada colombina y un chorrito de algo licorudito. Licuamos y empezamos a mojar y a chafar armando hasta el tamaño que queramos. Decoro con arequipe por encima, una hora de nevera y a disfrutar que esto ha quedado sensacional. Y ahora la limonada para acompañar lo que quieras, dos tazas de agua y una taza de leche de coco. ¡Ojo! Leche de coco, no crema, de la que viene en lata y no es dulce. Iban allá adentro también cuatro limones, opcional dos hojitas de hierbabuena y ahora sí van ocho cucharadas de mi leche condensada colombina. Licuamos, servimos con mucho hielo y chucutumba entro. ¡Pero qué delicia, por Dios! Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda.